¡La nota! Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido El que yo Elijo para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¡El aplauso para Meli! ¿A quién le importa?